Si pudiera no quererte, no sería tal y como soy. Y solamente con mirarte, vuelvo a amarte y aquí estoy. Si me dieran un instante para verte y no volverte a ver, pararía ese momento y estaría siempre en él. Antes de ti no pudo haber ni una milésima de amor. Antes de ti el desánimo, antes de ti, antes de ti. Si el amor tuviera nombre, su inicial sería tu inicial. Son dos nombres diferentes y en el fondo un nombre igual. Antes de ti el desánimo, antes de ti, antes de ti. Antes de ti no pudo haber ni una milésima de amor. Antes de ti el desánimo, antes de ti, antes de ti. Por estar siempre contigo, crearía un mundo para dos. Con que estés es suficiente para dar gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.